Amor mío, amor mío, y la palabra suena en el vacío, y se está solo, y acaba de irse aquella que nos quería, acaba de salir, acabamos de oír cerrarse la puerta, todavía nuestros brazos están tendidos, y la voz se queja en la garganta, amor mío, cállate, vuelve sobre tus pasos, cierra despacio la puerta, si es que no quedó bien cerrada, regrésate, siéntate ahí, y descansa, no, no oigas el ruido de la calle, no vuelve, no puede volver, se ha marchado, y estás solo, no levantes los ojos para mirarlo todo, como si en todo aún estuviera, se está haciendo de noche, ponte así, tu rostro en tu mano, apóyate, descansa, te envuelve dulcemente la oscuridad, y lentamente te borra, todavía respiras, duerme, duerme si puedes, duerme poquito a poco, deshaciéndote, desliéndote, en la noche que poco a poco te aneja, no oyes, no, ya no oyes, el puro silencio eres tú, dormido, abandonado, solitario, si yo pudiera hacer que nunca más despertases, las palabras del abandono, las de la amargura, yo mismo sí, yo y no otro, yo las oí, sonaban como las demás, daban el mismo sonido, las decían los mismos labios, que hacían el mismo movimiento, pero no se las podía oír igual, porque significan, las palabras significan, ay, si las palabras fuesen solo un suave sonido, y cerrando los ojos se las pudiese escuchar en el sueño, yo las oí, y su sonido final fue como el de una llave que se cierra, como un portazo, las oí, y quedé mudo, y oí los pasos que se alejaron, volví y me senté, silenciosamente cerré la puerta yo mismo, sin ruido, y me senté, sin sollozo, sereno, mientras la noche empezaba, la noche larga, y apoyé mi cabeza en mi mano, y dije, pero no dije nada, moví mis labios, suavemente, suavísimamente, y dibujé todavía el último gesto, ese que yo ya nunca repetiría, Vicente Alexandre, el último amor.